Hola, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy quiero compartiros una experiencia muy positiva de unir Google Plus y YouTube. Os explico. Google Plus siempre ha sido un fan de dicha red social desde el primer día que salió. Me pareció que tecnológicamente era mucho más avanzada que sus competidoras, pero nos aporta ese plus, nunca mejor dicho, de posibilidades de caraseo, de posicionamiento en Google que tan interesante es para cualquier tipo de negocio o venta de productos o servicios. A eso le sumamos la increíble potencia del vídeo con YouTube. La televisión ha sido reina de masas desde hace muchísimo tiempo. YouTube es la nueva televisión que nos aporta la social información e internet. Aparte, la suma de comentarios de ambos sistemas, tanto de YouTube y Google Plus, está totalmente ligada, con lo cual ambas conversaciones derivan en una sola creando una mayor comunidad y mi experiencia personal utilizando la suma de publicar vídeos en YouTube, moverlo inmediatamente en Google Plus, conseguir el máximo de más uno, posicionarlo inmediatamente en Google maravillosamente, la potencialidad de Google Plus por el SEO y YouTube por el vídeo, consiguiendo un gran entrelazamiento, un gran engagement con nuestros usuarios, personalmente me está resultando muy útil y productiva y la recomiendo para todo aquel que se pueda plantear publicación de contenidos, en este caso en vídeo, porque vamos a conseguir mucho mejor resultado que publicando simplemente textos en bitácoras. Entonces, y si tenéis una bitácora, convertidlo en una vídeo bitácora que os va a resultar bastante útil. Con lo cual, a mí personalmente, el tener la experiencia de un canal de YouTube en crecimiento, potenciado por mi perfil de Google Plus y ambos retroalimentándose mutuamente, me está resultando muy positivo. Respecto a los contenidos de vídeo, pues, que sean novedosos, que sean interesantes, que sean llamativos, que sean originales, que sean únicos vuestros. Y respecto a Google Plus, pues como cualquier red social, hay que conversar, hay que crear una comunidad y más nos vale tener usuarios con los cuales mantengamos una conversación fluida en un entrelazamiento en los cuales se sientan parte de lo que nosotros hacemos, eso nos valdrá mucho más que tener grandes números. Así que, si lo podéis plantear, a mí me está funcionando muy bien sumar Google Plus y YouTube y os lo recomiendo encarecidamente. Si este vídeo os ha gustado, por favor, un like, un me gusta, un más uno, por favor, lo más uno viene muy bien, y compartir comentarios se agradece. Nos vemos en redes sociales, Google Plus me tiene Emilio Márquez Espino, igual que el canal de YouTube, aparte, arroba Emilio Márquez en Twitter, LinkedIn y Facebook. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el vídeo mañana. ¡Saludos!